Con el azúcar y el café como principales protagonistas de exportación, el Valle del Cauca registró un aumento positivo en el número de productos exportados desde el departamento durante el primer trimestre del 2023, lo que significa un crecimiento de más del 8% con respecto a 2022. De la mano de la empresa privada y todo el sector productivo de nuestro departamento seguimos impulsando al Valle a mercados internacionales. Las mejores condiciones de competitividad le ha permitido a las empresas llegar a 11 destinos más y solo entre los meses de enero y febrero se exportaron alrededor de 332 millones de dólares. En la China se ha incrementado la venta de aceite de soya en un 82,3% comparado con el primer trimestre del año anterior. También hacia Venezuela aperturamos nuevamente este mercado, hemos incrementado en más del 2,5% de nuestras exportaciones hacia ese destino. Y también decirles que los principales productos de exportación que tenemos son el azúcar, el café, los acumuladores eléctricos, el aceite de soya como lo dije ahorita llegando al mercado de la China, los neumáticos, dispositivos de almacenamiento permanente de datos y tarjetas y los cables conductores aislados para electricidad, preparaciones capilares y ácidos carboxílicos, entre otros. El trabajo articulado entre la Gobernación del Valle del Cauca, gremios y cámaras de comercio ha sido fundamental para que los empresarios cuenten con las herramientas para innovar y conquistar los mercados nacionales e internacionales.